Estos ejercicios vienen de tiempo atrás. Realmente es el primer ejercicio en el 2020 que se hace multinacional y se inició con una operación de salto. Y también se trata de entrenar con nuestros compañeros colombianos y obtener la interoperabilidad y poder construir la camaradería y trabajar juntos en el futuro. ¡Gracias!